Ustedes saben que lamentablemente este viernes pasado murió uno adolescente de 17 años de la ciudad de Verónica, de la provincia de Buenos Aires mientras estaba de viaje de egresados allí en Bariloche tras haber quedado internada en una clínica de allí parece que tenía esta menor mononucleosis que según lo poco que uno entiende es una infección viral que se contrae a través del contacto con la saliva de la persona que está portando este virus bueno, la adolescente comenzó con mucha fiebre y con algunos otros síntomas fue atendida por el servicio médico claramente, se decidió el traslado de un sanatorio y allí lamentablemente falleció esto trae nuevamente una enfermedad que bueno en algunos casos mucho desconocemos y por eso me parece importante como siempre hacemos y siempre decimos ir a la base, ir a la gente que sabe por eso estamos conectados con Elena Ovieta ella es directora de Epidemiología del municipio de San Isidro doctora Ovieta, ¿cómo le va? Es un placer saludarla Raúl Vázquez de este lado, ¿cómo está? Hola Raúl, ¿qué tal? Buen día, gracias por llamar No, es un placer, muchas gracias por atender Bueno, las preguntas tienen que ver justamente con esta enfermedad que no solo muchos desconocemos y nombramos inclusive el nombre parece tremendo, ¿no? Mononucleosis uno no llega a comprender algunos, bueno, podrán entender o no, pero a veces se confunde inclusive por los síntomas con una angina y termina, bueno, derivando lamentablemente en la muerte ¿Cómo es y cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Porque tengo entendido que te genera dificultades al tragar inflamación en las amígdalas, cefaleas, fiebre bueno, y estos son en principio los síntomas de los que para muchos puede ser una angina y sin embargo puede estar teniendo una mononucleosis y corre riesgo su vida, ¿no? A ver, vamos por partes La mononucleosis infecciosa se llama mononucleosis porque se ven afectadas células que se llaman mononucleares por eso tiene un nombre así un poco rimbombante en la mayoría de los casos la produce un virus que es el virus Epstein-Barr es una afección bastante frecuente y prevalente sobre todo en chicos, digamos, no chiquititos sino por encima de los 10, 13 años y en adolescentes por eso así un poco poéticamente se le llamaba la enfermedad del beso porque se transmite justamente por saliva y que como usted bien dijo se caracteriza, puede cursar asintomática es una afección que es medio un plomazo pero es bastante benigna y no suele tener grandes complicaciones y que suele debutar con fiebre un cuadro, sí, de faringitis es una afección de la garganta que puede o no tener como pseudomembranas como si fuera un pus en la garganta y muchos cambios y a veces también aumenta el tamaño del vaso no tiene un tratamiento específico más que el reposo la hidratación y a veces raras, rarísimas desconozco el caso de esta chica de hecho cuando me llamó su productor me dijo mononucleosis yo no había ni escuchado en las noticias este caso pero verdaderamente las complicaciones son muy raras a veces pueden bajar un poco las plaquetas a veces puede dar mucha dificultad para tragar si hay mucha inflamación y eso tiene un tratamiento sintomático o bueno, complicaciones que por ejemplo, lo que recomendamos es que el chico que tiene mononucleosis no haga deportes de choque que se llama rugby o que pueda tener un golpe en el vaso que si lo tiene agrandado se le pueda romper pero no es lo habitual la complicación y mucho menos la muerte desconozco, insisto, el caso concreto de esta paciente ahora, doctora, el hecho de que digo, por ejemplo como seguramente tal vez ocurra algunas veces esta enfermedad es de alguna forma no sé cómo expresarlo pero subdiagnosticada por decirlo así o muchas veces pasa inadvertida eso puede generar perdone, no que a veces que no está bien digamos no todas las anginas con placas requieren un tratamiento con antibióticos una cosa muy común es que a una persona que tiene mononucleosis infecciosa le ven esta angina y le dan amoxicilina un antibiótico que tampoco debe ser para las anginas pero es así práctica cotidiana y un error muy habitual y el paciente tiene rash se brota un poquito entonces ay tiene alergia a la amoxicilina no el 90% de las personas que tienen mononucleosis y toman amoxicilina tienen esta reacción que se brotan en la piel y es por la misma mononucleosis así que muchas veces se subdiagnostica o se cree que es una farinquitis bacteriana y no lo es al ser infecciosa este con muchos ganglios con muchos ganglios o incluso con el vaso inflamado mucho cansancio a veces incluso puede dar lo que llamamos un toquecito hepático como como si tuviera una mínima hepatitis es una inflamación del hígado por el mismo agente del Epstein-Barr el mismo virus este inflama y eso se nota en el laboratorio este y tiene un diagnóstico específico por laboratorio se buscan anticuerpos contra este virus este pero hay que pensarla un adolescente que tiene dolor de garganta bastante cansancio fiebre muchos ganglios buscar si no tiene el vaso agrandado y pedirle un laboratorio en una enzina bacteriana el paciente va a tener los glóbulos blancos muy altos en cambio en esta que es una afección viral tiene alterada la fórmula de los glóbulos blancos y tiene un aumento de los linfocitos ahora si no entiendo mal cuando cuando las enfermedades son así infecciosas se resuelven por sí solas ¿no? si son virales se autolimitan exactamente si son bacterianas corresponde dar tratamiento con antibióticos pero si son virales a los antibióticos no les hacen nada claro acá por lo que tengo entendido también hubo algunas complicaciones este que tienen que ver con algunos problemas hepáticos que generó que le trajo una inflamación en el hígado este bueno tuvo una coloración es rarísima la hepatitis fulminante por ejemplo rarísima yo en treinta y pico de años de insectóloga no vi ninguna este vi algunas complicaciones pero sobre todo locales a la hora de tragar o bajada de las plaquetas por acción misma como pasa con dengue digamos por acción misma del virus ahora ¿es posible doctora también por ejemplo que el vaso pueda este disculpe si lo digo mal ¿no? pueda romperse y ahí es donde aparece ese dolor que dicen que es un dolor agudo y tremendo y repentino exactamente el vaso si se agranda mucho por acción viral ¿sí? por un lado ese vaso el vaso tiene la función de destruir las células de la sangre que están viejas esa es la función pero cuando se agranda no discrimina si viejas o jóvenes si buenas o malas claro ¿sí? y empieza a destruir muchas células entre esas sobre todo las plaquetas claro y si el vaso está agrandado tiene más riesgo de ruptura claro y por lo que tengo entendido doctora no hay vacuna disponible para la monocleosis infecciosa ¿no? ni vacuna ni tratamiento específico bueno claramente aquí volvemos a caer en lo importante que es para la gente acudir al médico porque esto pasa hay que decirlo bueno es una angina toma algo para las placas o descansa y toma bueno no hay que automedicar claro claramente esto sucede sucede y debo decirlo alguna vez hasta lo he hecho yo la Argentina es uno de los países con más automedicación del planeta mira usted bueno hay esta gran parte del problema y seguramente estas cuestiones tienen que ver también con algunas cuestiones que después se hacen mucho más complejas ¿no? porque uno se automedica pensando que es una angina porque alguna vez que tuvo angina le dieron eso y va tranquilo por la vida y resulta que usted está transitando una mononucleosis que puede derivar en algo que después uno puede lamentar ¿no? sí igual debo decir también que me acuerdo una vez me mandaron a un paciente 45 o 50 años diagnóstico presentivo mononucleosis y me dice mire disculpe con todo respeto pero por calendario por número de documento esto no es una mononucleosis porque si nos buscan anticuerpos a los adultos ¿sí? el noventa y pico por ciento tendremos anticuerpos contra el virus de Epstein-Barr aunque juremos y perjuremos que nunca tuvimos mononucleosis infección así que esta es una afección para adolescentes y con grandes pre-adolescentes y adolescentes y adultos jóvenes y hay que hacer diagnósticos diferenciales diagnósticos diferenciales como pueden ser la sífilis como puede ser la infección por VIH que se llama síndrome mononucleosiforme de hecho así que ¿y este tipo de infección doctora cuando desaparece desaparece sin provocar efectos a largo plazo? no exactamente cura sin secuelas en general ok y obviamente me imagino quien la tuvo desde chico o adolescente desarrolla anticuerpos y no se repite la enfermedad y no la puede volver a tener no la puede volver a tener ok ¿y cuál es la recomendación ante estos síntomas? me imagino que será el reposo absoluto y acudir a un médico ¿no? a ver es el reposo tranquilo en cama pero no es que tiene que estar 40 días comiendo purés a payos es tratamiento sintomático si tiene fiebre no es la temperatura con paroxetamol paños fríos tomar cosas frías helado flan yogur gelatina todo lo que es frío y pasa fácil ¿sí? eventualmente si tiene mucho dolor de garganta hacerse gárgara si por la inflamación de la faringe tiene dificultad para respirar pues tendrá que consultar porque entonces con un corticoide ese tema cede o sea este tratamiento lo que llamamos sintomático y en general cura como digo sin secuelas puede dejar un poco de cansancio pero el chico cuando ya no tiene fiebre a la semana diez días puede volver al colegio no es que se pierda el año escolar claro la transmisión se da bueno muchos dicen que es la enfermedad del beso también como decía usted pero la transmisión también se da por compartir utensilios y otras cuestiones por compartir perdón no lo entendí utensilios o bueno vasos ah si bombilla de mate todo lo que tenga que ver con saliva hola creo que se cortó ah perdón si decía compartir bombilla de mate vasos este los chicos que toman de la jarra loca en los boliches en la noche etcétera terminemos este bueno un cuadro que parecía si tal cual tal cual ha terminado una tragedia y un final horrible un viaje de egresados que bueno me imagino imagínese lo que es primero para la familia segundo para los chicos también que compartían el viaje con ella y para ella misma no que bueno ha muerto lamentablemente y esto fue lo que nos motivó a llamarla para entender un poquito más esta enfermedad que tiene un nombre que asusta porque uno le decía gripe, angina bueno mononucleosis para aquellos que no sabemos este es un un nombre que que asusta y que en definitiva lo único que que tenemos que hacer es estar atentos y sin dudas acudir a un médico y no automedicarnos tal cual doctora ha sido muy pero muy amable seguramente quedamos ahí dejamos su teléfono en la agenda para molestarla por estas por algunas cuestiones que tengan que ver con estas cosas que tanto preocupan y que tampoco sabemos sobre todo los argentinos le agradecemos muchísimo al contrario sus órdenes un cariño buena semana muchísimas gracias igualmente adiós era la doctora Elena Ovieta infectóloga y directora de epidemiología del municipio de San Isidro